Inmensa tierra de fe, reflejo del corazón, donde se asoma la luz de un nuevo día. Tierra llena de color, sus mares son la ilusión, desiertos llenos de sol, donde su aroma es amor. El estado ideal, lo construimos juntos, el estado ideal, siempre con sed de triunfar. El estado ideal, lo construimos juntos, el estado ideal, no les encanta llorar. Estamos con Aida García, quien es gerente de programas del sur de California del Fondo Educativo Naleo. Naleo es la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, una organización que tiene muchos años trabajando a nivel nacional, y el próximo día 15 habrá un foro para irse preparando para el taller que trata de asistir o de ayudar a la gente que está realizando su proceso para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. En el condado de San Diego se considera que hay más de 150 mil inmigrantes, que en inglés se llaman Legal Cominant Residents. Esta es gente que tiene ya su mica, que está aquí en este país, tres años y está casado con un ciudadano estadounidense, o cinco años como residentes permanentes legales que califican para la ciudadanía. Y a nivel nacional son ocho o nueve millones de personas. El propósito de este foro y luego el taller que sigue es apoyarlos en este proceso, explicarles el proceso y luego ayudarles a llenar la forma de la ciudadanía, que es lo que viene siendo en inglés es la N-400-N-400, que tiene bastantes detalles ahí que solicitan. Un voluntario nos ayuda a llenar pregunta por pregunta para que todo quede completo. Después se hace una revisión. Esto se hizo ayer una revisión por un abogado de inmigración para que todo esté en orden. Se le hacen copias. Hasta, fíjate, les tomamos las fotos necesarias. Le entregamos el paquete a los solicitantes para que todo lo que tienen que hacer es incluir la cuota y enviarlo, enviar la solicitud para empezar este proceso. Todo este servicio es gratuito y en español. Y todos los que participan han sido confirmados por organizaciones comunitarias de larga trayectoria que tienen el compromiso con la comunidad. Sabemos que lamentablemente hay muchas personas que dicen que le dan una mano a un inmigrante y les ayuda a llenar esta solicitud. Ya viene siendo un notario, una persona, un conocido. Y lo que pasa es que comparen la ley, los reglamentos, y pueden meter en acuros o sencillamente no realizar el trámite como debe ser. ¿Cuánta gente están esperando, Aida? No hay límite, vamos a atender entre 50 y 75 personas, eso tenemos el grupo. Si llega más personas, de todos modos vamos a atender. Y lo que pasa es, si califican, después de hablar privadamente con un abogado, todo está en orden, les dan una cita para el taller, que viene siendo el 23 en Chula Vista, y ahí terminamos el proceso. ¿Dónde puede obtener información de este trabajo que están haciendo ustedes para motivar a la gente a que se convierta en ciudadano? Hay un sitio de web que pueden accesar en español, y es yaeshora.info, yaeshora.info, y tiene ahí todos los requisitos, todo el procedimiento para hacerse ciudadano, y tiene la lista de los eventos, como este foro y como el taller que viene, el foro del 15, el taller que viene del 23, y próximamente estamos organizando uno en octubre para la zona de San Diego. Si gustan, pueden hablar a una línea telefónica que es el 619-800-1397, es el 619-800-1397, y ahí lo pueden atender también, totalmente bilingüe. ¿Han visto ustedes que se ha traducido este esfuerzo en logros de la comunidad? Sí, hemos visto, no nomás en lugares, en contiendas locales, pero ciertamente en lo nacional, que se considera el voto latino clave para los candidatos y las proposiciones, las leyes que están propuestas. Y lo que está pasando es, por ejemplo, este año, en noviembre, se llaman las elecciones que son off-year, que van a elegir a ciertos miembros de Congreso, y se está preparando la mesa para 2016, donde va a estar en contienda la presidencia de Estados Unidos.